Yo sé lo que le pasó a esta. Le acaba de confesar a su amante que ella fue la que asesinó a su esposo. No sabía que inventabas historias. No es ninguna historia. Las guardias la escucharon. No creo que Ifet sea capaz de hacer algo como eso. Y tú no creas todo lo que escuchas, ¿está bien? Sigan protegiéndola. Bayer. Los pasaportes se ven muy reales. ¿Qué hay del barco? Está listo. Hablé con el capitán. Dijo que está bien. Qué bien. Qué bien. ¿Has resuelto la ruta de la camioneta de la policía? Puedes irte. Gracias. Dilek lo hizo de nuevo. Esa mujer nunca aprende. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cree? Fue a visitar a Ifet. ¿Quién sabe qué le habrá dicho? Ifet me dijo que mató a Alixan. Eso es imposible. Está empecinado en eso. Quiere asumir la sentencia. Va a ser imposible que salga de ahí. Si dice eso ante el juez... No se presentará ante el juez. Será tal como lo planeamos. Nos iremos de aquí en dos días. Espera, muchacho. Cálmate. Piénsalo mejor. Yo voy a averiguar qué está pasando. Yo sé muy bien lo que está pasando, señor. Alixan está muerto y ahora tenemos que lidiar con su hermana. Tengo que hacer una llamada telefónica. Después del señor Yemil, ¿es tu turno de amenazarme? Te dije que te mantuvieras alejada de Ifet. Y yo te dije que nunca los dejaré tranquilos. Dilek, acabo de hacer la vista gorda del hecho de que tú pagaste para apoderarte de esos registros. Pero nunca te vas a dar por vencida. Nunca lo voy a hacer. Esos dos no serán capaces de librarse de esto. Ni tú ni nadie puede detenerme. Como quieras. Entonces te aseguro que haré todo lo posible para sacar a Ifet de la cárcel y dejaré de pensar en ti para siempre. Eso significa que me vas a denunciar, Arifu. Me obligas a hacerlo. Pensé que me amabas. Dilek, claro que te amo. Pero por última vez, por favor, por favor, no permitas que lo haga. Así que eso era lo que escondía. La persona en quien más confiaba. Hizo tratos con esa mujer y me traicionó. No es lo que piensas. Ahora entiendo por qué no quería que me peleara con ella y por qué desaparecieron los registros. Gemil, lo que siento por Dilek no va a evitar que yo saque a Ifet de ahí. También se lo dije. Lo siento, pero ya no confío en usted. No seas injusto conmigo. Mira, voy a hacer que... No haga nada. De verdad, no haga nada. Salvaré Ifet yo solo. No te asustes, cariño. No contestes las preguntas que no quieras. Si te cansas, te detienes. Siempre estaré contigo. Señora Neal, que se recupere. Gracias. Trataremos de no cansarla mucho. ¿Podría decirnos qué pasó esa noche? Contesta, cariño. ¿Cómo supo que su padre estaba en esa vieja granja? No sabía. Lo que él me dijo, me hizo ir hasta allá. Ese día, él me llamó por teléfono. Estás mejor. Di algo. Estás blanca como un papel. Muchas gracias a las dos. No tienes por qué agradecer. Debes tener hambre. No quiero comer. Gracias. No tengo hambre. Ay, no digas eso. Estás embarazada. Debes preocuparte de comer bien. ¿De qué estás hablando? Solo ignórala. No la escuches. Son estupideces, ¿ok? ¿Me dije algo malo? Vómitos y náuseas. Bueno, pero eso es algo muy normal. Podías quedar embarazada. Ya que tienes un amante y un esposo. Cállate. No me provoques. No la toques. No te metas en problemas. ¿El pobre bebé sabrá quién es el padre? ¡Cállate! ¡Antrévete a tocarme! ¡Cadriche, cierra tu boca! Disfrutaste cuando te prostituías y ahora te enojas cuando te lo digo, ¿eh? ¡Cállate! ¡Te cerraré la boca! ¡No soy tan débil como piensas! ¡Cierra la boca! ¡Sal de aquí! ¡Y Feth, no lo hagas, cálmate. Solo quiere provocarte. ¡Corre, corre! ¡Te vas a quedar aquí por años! ¡Igual nos veremos las caras! ¡Suéltame, estúpida! Traté de hablar con él, con la intención de convencerlo. Y Feth y Yemil se bajaron del auto. Así es. ¿Y cómo reaccionó su padre? Se enojó. No me escuchaba, no pude calmarlo. Dijo que no permitiría que Yemil y Yifed se fueran. ¿Y qué hizo? Sacó su arma. Querida, si quieres puedes descansar. Apuntó a Yemil y a Yifed. Entonces, traté de detenerlo. ¡No se escaparán! ¡Papá, basta! Pero, no pude hacerlo. Papá había disparado. Entonces, su padre le disparó. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Necesito hablar contigo. Es que... Tengo cosas que hacer. Primero vamos a hablar. Tal vez no tengas que trabajar nunca más. Señor, tengo a mi familia esperándome. Pueden esperar. Aún no comenzamos. Se lo ruego, señor. No sé qué es lo que usted quiere. Quiero saber a quién le vendiste los registros. Se lo juro por Dios. No sé nada sobre esos registros de los que habla. Bien. Si esto es lo que quieres... No, 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 espere. Espere. Señor, deténgase. ¿Qué pasa? ¿De pronto recordaste algo? ¿Jussein? Continúa. No sé nada más. Él sabe. Bien hecho. Vamos donde, Jussein, entonces. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Sé que tienes un problema, pero no es bueno quedarse con los problemas guardados dentro. Vamos, cuéntame. ¿Cómo sabes si te puedo ayudar? De hecho... De hecho, yo... ¿Pero no le contarás a nadie? Juro por mis hijos que no se lo contaré a nadie. Cuéntame. Necesito que consigas una prueba de embarazo. ¿De verdad estás embarazada? No lo sé. Pero ahora estoy con la duda. Pensé que solo estaba angustiada, pero ahora estoy confundida. Está bien, pero conseguir lo que quieres no es tan fácil. ¡Ya basta! ¡Guarda en silencio! ¡Ya basta! Ya lo sé. Necesitaremos dinero. No te preocupes por eso. Por favor, quédate tranquila. Hablaremos mañana. Este es el lugar. Él vive ahí mismo. Ahora le ruego que por favor me deje ir. ¿Cuál es el apuro? Yo me bajaré contigo. ¿Y yo? Tú no dejes solo a nuestro amigo. ¿Por qué me delataste, traidor? ¿No te gustó gastar el dinero? ¿Tú lo vas a negar? Ahora los dos me van a decir la verdad. Yo no sé de qué habla. ¿Cómo que no sabes? No sabes nada. ¡Toma! ¡Levántate! ¿Dónde están los registros? ¿A quién le diste los registros? ¡A un periodista! ¿Dónde está ese periodista? ¿Quién es? ¡Habla! ¡Dime quién es! ¡Juro por Dios que no lo sé! Te dije que hablaras. ¡Dime quién es! ¡Dímelo! Te diré lo que quieras, pero por favor, suéltame. Nosotros somos tus amigos. Siempre que hables, ¿entiendes? No tienes que estar preocupada. Mi hermana no estará enojada para siempre. Sabes que te perdonará. Pero... Tú me entiendes, ¿verdad, tío? No podía dejar... que Yemil fuera a la cárcel sabiendo que es inocente. La verdad, no te entiendo. No digas eso. No sé cómo puedes pensar en él todavía. Después de todo lo que ha hecho, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué lo aman tanto? Tú, Ifet, Betul. De acuerdo. Ifet y yo estamos enamoradas. Pero Betul es diferente. Después de todo, está esperando un hijo de él. Nada podrá separarlos ahora. Muchas gracias. Gracias por darme ánimo. Lo siento, es la verdad, tío. La única verdad que yo sé es que Yemil pronto será una decepción para Betul y su bebé. Pero no voy a permitir que ella sufra porque la defenderé. fue un negocio muy fácil. Solo pedí la cantidad que quería y ella no dudó en entregarme. Así es. Fue muy fácil. ¿Quién es Hakan? ¿Quién es Hakan? ¿Quién es Hakan? Váyanse, déjenos solos. ¿Quién eres y qué quieres? Sabes perfectamente quién soy y qué es lo que quiero. No tengo nada que decir. Déjame darte una ayuda en honor a la paz mundial. ¿Dónde están los registros de la estación de servicio? No tengo idea de lo que dices. De verdad, no sé de qué están hablando. ¿Acaso quieres volverme loco? ¿Te vas a decir dónde están esos CDs? ¿Qué me vas a hacer? ¿Matarás a un periodista en plena plaza pública? Escúchame muy bien. Te mataría en frente de la policía si fuera necesario, maldito. ¿Me entiendes? Ahora me dirás todo. Habla. No tengo miedo a tus amenazas. Como quieras. ¡Yemil! Déjalo, Yemil. Yo me encargaré de él. Ya le dije. Lo resolveré a mi manera. Déjalo. ¿Me estaba siguiendo? ¿Tú crees que puedes deshacerte de mí? Yo ya no confío en usted. Entonces, déjame compensarte. Espero que esta vez no me falle. Adelante. Mírame. Pareces un joven inteligente. Como ves, no puedes huir de aquí. Apuesto que ahora lo entiendes. Escucha. Oye, Yemil. ¿Te aplasta la cara hasta que desaparezca y te haga hablar? ¿O nosotros lo resolvemos de otras maneras bastante parecidas? No le tengo miedo. Piénsalo. Incluso yo tendría miedo de un hombre cuya mujer está injustamente en la cárcel. Lo entendiste, ¿verdad? Bien hecho. Ahora cuéntame. ¿Dónde están los registros? Los vendí. Eso lo sé. Estoy preguntando por las copias. No tengo copias. Regresemos al principio. Me queda muy poca paciencia. Yemil. ¿Podrías ayudarlo a recordar dónde tiene guardadas las copias que queremos? Está bien. Lo diré. Están en casa. Bien hecho. Muy bien hecho. Cálmate, muchacha, por favor. Pronto llegará el encargo. Estoy nerviosa. Tranquila. Ya estará aquí. Siéntate. Y espera. Paquise, tus medicamentos. Cariño, es hora de que vayas a tu habitación a estudiar. Estudiar. ¿Para qué? Mejor que aprenda a ser una buena ama de casa porque no voy a seguir estudiando. No digas eso, cariño. No te preocupes. Hablaré con tu padre. Yo lo convenceré. Quédate tranquila. Qué optimista. Papá no va a dejar que lo convenzan, tía. Yo abriré. Parece que alguien tiene mucho apuro. ¡Nimet! Tengo muy buenas noticias. Y Feth saldrá libre. ¿Qué dices? ¿Estás hablando en serio? Me acaba de llamar Feyyaz. Dijo que saldrá pronto. Vine corriendo a contarles. Creo que encontraron los registros. Esa bruja de Bilek los había comprado. ¡Dios mío! ¡Ay, tía! ¡Mi hermana saldrá libre! Querida, gracias a Dios bendito. Gracias a Dios, Gemil, resolví el problema. Iré a contarle a papá. Se va a poner muy feliz. Servile, querida. Nos trajiste felicidad. Espero que Dios te bendiga para siempre. Señora, saldrá libre. Gracias a Dios. ¿Dónde está Feth? Ella no quiere ver a nadie. ¿Puede decirle, por favor, que tengo que decirle algo muy importante? No hay nada que yo pueda hacer. Por favor, le pido que hable con ella. Dígale que es urgente. Ya le dije. No quiere ver a nadie. ¿Acaso no me entendió? Yo necesito hablar con ella. Vaya y cumpla con su trabajo. No me diga qué hacer. Es importante que venga. No lo entiende. Cálmese, por favor. Tranquilo. ¿Y tú quién eres? Soy amiga de Feth. Estamos juntas en la misma celda. ¿Y ella cómo está? Dime. Para ser honesta con usted, no está bien. ¿Qué le pasa? No me corresponde decirle. Ella tendrá que hacerlo cuando sea el momento. Déjela que salga del impacto. Yo no puedo esperar. Convéncela para que hable conmigo, por favor. No sé si pueda. Entiendo cómo se debe sentir. Está muy impactada. Por un lado la cárcel, por el otro el embarazo. ¿Está embarazada? Así es. Y Feth está embarazada. енcela para que, si ya está bien. Without a la�면ación. ¡Ambna de Sincronización Andrea Oroz 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 Al parecer todo está resuelto, pero con el bebé de Alixan, todo queda donde mismo. No se te ocurrirá hablar de eso cuando llegue Ifet, ¿verdad? Por supuesto que no, Feyyaz. Apresúrate que Ifet debe estar esperándonos. No te metas, ¿quieres? Puede que Ifet y Yemil vuelvan a estar juntos. No lo creo. Esto es ridículo. ¿Yemil será padre del hijo de Alixan y no de su propio hijo? Ifet no quiere que él asuma la paternidad. Ella nunca más quiere verlo. No, no. Hasta dijo que ella mató a Alixan para quedarse en la cárcel. ¿No lo sabías? ¿Por qué no dices nada, Serbil? ¿Qué puedo decir? Ifet, te pido por favor que me lo digas. Yemil dijo que estabas embarazada, ¿es verdad o no? Si él lo dijo, así será. No, no. Algo no está bien. Tú debes estar tramando algo. Por el amor de Dios, Ifet. Por favor, cuéntame. Te prometo que no se lo contaré a nadie jamás. Me lo prometes, ¿verdad? Juro por Feyyaz que no le diré nada de esto a nadie, amiga. No estoy embarazada. No estoy embarazada. Oh, gracias a Dios bendito. Créeme que esto me alivia. ¿Y por qué les mentiste a todos entonces? ¿Por qué te metes en más problemas? Al contrario. Esta mentira hará que las cosas cambien. Yemil me dejará tranquila. Serbil, ni mi familia, ni yo queremos tener más problemas. Ahora Yemil puede volver con Betul y su hijo. ¿Por ellos lo hiciste? Ifet, pero es un sacrificio muy grande. No solo por ellos y su bebé. Esto también lo hice por mí. ¿De verdad crees que todo seguirá bien con Yemil después de todo lo que pasó? Yo, yo, yo realmente no lo creo. Mi padre, mi tía y Nimet han sufrido mucho por mi culpa. Yo no quiero que sufran más. ¿Qué pasará contigo? Alixan murió frente a mis ojos. Esa arma estaba en mi mano. Ya no puedo cambiar nada. Nunca olvidaré el pasado. Ser felices es imposible para nosotros. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? Escúchame. No sigamos con esto. Por favor, ándate. Yo te amo. Una vez, te prometí que nunca más te volvería a dejar. Te acepto tal como eres. Tu hijo es mi hijo. Y te prometo que seremos felices para siempre. No lo seremos. Yemil, he pensado mucho. Y ya no puedo hacer esto. Yo quiero que me dejes tranquila. Estás mintiendo. Tú sigues amándome. Dije lo que tenía que decir. Por favor, déjame ir si quieres que sea feliz. ¿Qué está haciendo él aquí? Papá yemil solo vino a saludarme. Ay, hermanita. Te extrañé mucho. Así que ese Ifet salió como si nada hubiese pasado. No puedo creer que hayas permitido que esto ocurriera, Yasemin. ¿Cómo? Dilek, lo siento mucho, pero hice lo mejor que pude. Por favor, hablas como todos los abogados. No pude hacer nada, en serio. No fue mi culpa que el periodista tuviese otra copia. Claro, olvidaba al periodista. Y ahora todo es culpa mía. Yo no debí haber confiado en nadie. Obtuviste lo que querías. Seguro que ellos están celebrando felices. Hermana, déjate hablar así. Sabes que Nile está delicada, no tienes que presionarla. Tranquilo. Deja que diga lo que quiera. Eso hará que se sienta mejor. Discúlpame, querida. No te lo tomes en serio. Me dio rabia, eso es todo. Está bien, tía. Con el tiempo te olvidarás de esto. Díganme, ¿todos piensan lo mismo? No lo creo. Piensan que se acabó, pero no se dan cuenta que esto recién comienza. Gracias. Bienvenidos. 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 Bienvenida, querida. Gracias, gracias. Y Feth, qué bueno verte. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo también. Me alegro de verlo, señor Ahmed. Gracias. ¿Por qué no entran? No, gracias. Primero pónganse cómodos. Iremos más tarde. Betul, ¿tienes un momento? Claro. Papá, Betul y yo hablaremos un poco. Querida, ¿por qué no comes algo primero? Tu tía cocinó tu comida favorita. ¿Ahmed? Esperaremos a que regrese. Déjala que tome aire fresco y que camine un poco si quiere. Nos sentamos, así descansas. Cualquier cosa que haga me cansa. Mi mamá no me deja hacer nada. Gracias. Y dime qué hay de tuyo. El embarazo. Estoy segura de que todavía no lo has disfrutado mucho. Pero de ahora en adelante será mejor. Eso espero. Betul, quería hablar contigo para decirte que no quiero que tengamos ningún problema entre nosotras. Y Feth, al principio me sentí incómoda. Creí que habías terminado con Yemil porque supiste de mi embarazo. Pero lo comprendí cuando supe que tú también lo estabas. Yemil y yo nunca podremos estar juntos otra vez. Digo, tú puedes estar tranquila. Es que simplemente no quiero que mi hijo crezca sin su padre. Pero no hay nada entre Yemil y yo. Y nunca lo habrá. No tienes que darme explicaciones. Yemil y yo tratamos de estar juntos. Pero eso no resultó. Quizás nunca debimos intentarlo. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo solo quiero mi antigua vida. Debo valorar a mi familia. Solo quiero vivir tranquila junto a ellos. Y Feth, Quiero que tengas claro que siempre puedes contar conmigo, amiga. Muchas gracias. Quiero que tengas lo que necesito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!